advertencia el contenido de este vídeo para algunas personas puede ser ofensivo o no de su agrado ya que pertenece a la religión yoruba esto es una lectura general y el contenido de esta lectura es extraída de un libro de odun o signos lo que quiere decir que no todo lo que escuche del signo tiene que corresponder con su vida real el propósito del vídeo es ayudar a personas a leyas o sea iniciados y personas consagradas en la religión gracias por su comprensión hola mi nombre es un aler inglés y si es primera vez que visitas mi canal de doy la bienvenida piscis las cartas que hablarán para ti en este mes de abril son las siguientes traigo dos cartas con un símbolo numérico que te va a marcar de 15 a 21 días y una carta con oricha dando un consejo el oricha que está hablando es llegó a es el oricha que representa la soledad la contención de los sentimientos la castidad femenina la virginidad la esterilidad es la dueña de la sepultura entre las tumbas de los muertos ella vive entre el féretro y el sepulcro en nuestra religión católica la estamos sincretizando con nuestra señora de los desamparados la virgen de monserrate o santa clara de asís esta es una carta que te está hablando de que la persona a veces las acciones no pueden perjudicar acción que tengas tiene que analizar primero antes de dar un paso dice que a usted le gusta ir a los lugares para conversar convencerse con sus propios ojos de la situación o que quizás esté velando a alguien pero dice que tiene que tener mucho cuidado porque dice que quizás al que velen sea usted la cosa se puede tornar diferente así que a veces una cosa piensa el cantinero y otra piensa el borracho le está diciendo en esta carta aquí dice que la persona tenga cuidado en las esquinas en su puerta en las puertas de su casa porque dice que en las esquinas de su casa o en la puerta puede haber cosas en brujerías que le hayan tirado o situaciones que aparezcan animales muertos quizás cáscaras de huevo cáscaras de coco o algo así dice que esos son como brujerías que le están tirando a su casa que dice que usted tiene una vecina al lado que le tiene mucha envidia que siempre está comentando que siempre está hablando o que siempre lo que cuando se da cuenta puede estar mirando hacia la su casa aquí que dice que la persona no puede vivir disgustos que más bien debe de tratar de evitar los disgustos que dice que a veces la persona de usted brinda amistad verdadera pero que a veces las personas no le retribuyen para atrás esa misma amistad como mismo usted la 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 ha brindado dice que aquí tiene que cuidarse mucho que dice que puede haber una denuncia en su contra o que a usted le achaquen algo que esté sucediendo y que usted no tenga la culpa porque dice que aquí esta carta está hablando mucho de que hay situaciones que se presentan de un dinero que se debe y hay que cobrar ese dinero y que quizás la persona está tardando mucho en pagarle el dinero ese y usted le hace falta que usted está necesitado que usted sirvió quizás a esa persona en un tiempo que esa persona necesitó de sus favores aquí dice que la persona no puede visitar casa de santeros o personas que trabajen la religión porque dice que aquí como que le están haciendo trampa que si usted va a buscar consulta o buscar una una situación a resolver una situación se le puede enredar más el caso porque dice que aquí la persona está buscando en el lugar equivocado que quizás esta otra persona lo que haga sea enredarlo más o que quizás le estafe su dinero dice que aquí la persona en esta carta está esperando como una noticia desde hace mucho y esa noticia no acaba de llegar y que usted como que la impaciencia lo tiene muy mal también es que está la persona como planificando un viaje pero que debe de tener mucho cuidado ese viaje que va a hacer porque dice que puede haber consecuencias quizás sea un viaje a visitar un familiar o algo así que usted quiera añore ir a ese lugar pero dice que las situaciones no le conviene ir o que si usted va a ir tiene que hacer como esbo limpiarse antes de ir darse baño quizás con flores con hierbas o algo de esto ir al mar y hacer alguna petición a yemayá porque aquí está hablando de que antes de cruzar los mares la persona debe hacer sacrificio o esbo para poder ir a ese lugar donde quiere hacer o lograr lo que está tratando de hacer aquí está hablando también en el trabajo que se presenta una oportunidad que hay que saber aprovechar quizás un cambio que se presenta en su trabajo porque dice que este cambio puede ser es beneficioso para usted que hay que saber agarrar las oportunidades en el momento preciso que no dude tanto las cosas porque a veces la persona como que duda mucho al dar un paso o al buscar algo también habla de traslado o de quizás que tenga que mudarse de ciudad o tenga que buscar otro lugar porque dice que donde usted vive quizás no esté en estos momentos como conforme con este lugar por situaciones que está pasando como dije anteriormente puede ser vecinos molestos personas que le estén haciendo daño y que usted está cansado de esta lucha que sea algo como que lleva mucho tiempo y que usted quisiera terminar teniendo tranquilidad y paz en su vida aquí esta carta está viniendo en iré y le está diciendo o sea una bendición iré a lumán bien de encontrar tesoros riquezas o una casa de valor le está diciendo llegó a él las cartas que le siguen son el 5 de coco y el 5 de palmera esto vamos un signo que se llama ocheto ante oche ocheme y el refrán de este signo dice sangre que corre por sus venas la aguja es la que lleva el hilo o sea que aquí la persona tiene que llevarse por cuando se refiere la aguja que lleva el hilo se refiere a tradiciones familiares a tradiciones familiares en cuanto a la religión en cuanto a las cosas y sangre corre por sus venas está hablando mucho ocho en este signo porque es como vitalidad un signo que da fuerza algo así hijo de gato casa de ratón o sea que los hijos pueden hacer lo mismo que que hagan los padres aquí dice que la persona está hablando que la persona tiene que como encaminarse y llevarse por el buen camino en este signo hablan el agua 8 un gemaya chango y urumila en ocheme y o sea en este signo en 55 dice que todo lo que se hace es malo y trae consecuencias si usted piensa mal dice que puede traer consecuencias malas si piensa bien puede hacer las cosas bien y puede traerle cosas positivas dice que hay una noticia mala que usted está esperando pero que dice que a mal tiempo buena cara le está diciendo en este signo las cosas están miradas al revés en su vida hay que arreglar las cosas dice que usted tiene un familiar que tenga cuidado que no le vaya a hacer una trampa ese familiar que hay que como que tener los ojos bien abiertos ante las cosas que están pasando dice que este familiar puede estarle robando dinero puede entrar a su casa y llevarle algo personal o algo de valor a la persona o que quizás se le desestén desapareciendo cosas y usted dude de la persona que es y aquí habla de un familiar cercano aquí la persona dice que tiene que tener mucho cuidado y pagar todas las deudas que tenga con chango porque dice que la candela lo puede estar persiguiendo aquí se habla de robo de situaciones que la persona presenta o las situaciones que la persona puede estar preso o ser esclavo de algo o esclavo por algo porque aquí dice que nace la esclavitud en este signo de que la persona se puede puede quizás ser esclavo de una pareja de alguna otra persona algo de esto y dice que hay que romper romper esa esos amarres que la persona tiene dice que la persona tiene que cuidarse mucho de la salud sobre todo de los problemas problemas sanguíneos problemas del vientre las piernas aquí dice que nacen los ungüentos olorosos y los perfumes o sea que la persona tiene que salir a la calle perfumada la persona es casi hija nata de ocho dice que los perfumes apartan la negatividad que cuando usted salga a la calle se ponga varios perfumes a la vez o que siempre esté oloroso y perfumado para que aparte las cosas negativas es un signo como dije anteriormente nace el grillete la esclavitud la persona se dedica a servir a las otras personas y se olvida de la misma persona aquí habla de la repartición de los animales que nacen en cada ocho o sea que cada santo tiene su animal específico para darle que no me puede dar animales de diferentes animales que un ejemplo un ejemplo el agua como el pollo es lo que me refiero no se le puede dar otro animal un ejemplo hay tabú para el agua que son las palomas poniendo un ejemplo también está hablando mucho de los instrumentos de cuerdas musicales que la persona a veces cuando se siente nerviosa tiene que relajarse escuchar música instrumental o algo así también habla de que la persona no puede llevarse por comentarios o chismes porque aquí habla de música de oídos también habla de los huesos que la persona tiene que cuidarse los huesos las articulaciones habla de de mudanzas de que la persona no se puede cortar el cabello aquí los hijos de ocho ni yema ya tienen que permanecer con su cabello largo y entre más largo lo que lo tengan mucho mejor quizás hacerse un corte en las puntas o algo así pero dicen que la dice que en este signo nace el h del cabello porque hay cierto pata aquí de que ocho no estaba pasando tremenda pobreza y perdió el pelo las ropas y todo y su hermana yema ya les regaló se cortó todo su cabello y le hizo una peluca para que ella lo usara le regaló sus ropas le regaló el pavo le regaló toda la riqueza a todos los corales y todo a ella para que viviera feliz y por eso habla metiendo de las dos aguas en este signo de la hermandad de esas dos orichas que es una para la otra viven una para la otra como dos hermanas y por eso habla mucho de esto dice que usted tiene que escoger la persona que le vaya a cortar su cabello que usted no le puede entregar su cabeza a cualquier persona aquí en este en este signo también está hablando mucho de que hay mucha maldad a su alrededor que la persona tiene que vivir limpiándose que vaya mucho a la orilla del río y le lleve a dimu a ocho para que la persona prospere ya sea económicamente o las cosas que vaya a que vaya a hacer porque dice que la persona puede ser hijo de las dos aguas pero más ocho como que lo defiende más en este signo dice que aquí la persona aprende a tostar granos que quizás me entiende la persona monte negocios con granos de quizás algo de que tenga que ver con café algo del comercio algo que tenga que ver con granos tostados y hacer bebidas a través de los granos dice que aquí la persona se le prohíbe que comer huevo dice que quizás el huevo le puede como que caer mal a la persona física que cuidarse mucho la sangre porque dice que la persona puede enfermarse que dice que no puede subir mucho de peso tener descontrol sanguíneo quizás presión alta presión baja o quizás el colesterol le puede estar subiendo hay que cuidarse mucho de enfermedades de transmisión sexual de la persona puede cortarse o infestarse por agujas o cuchillas instrumentos de manicura que tenga cuidado no entiende cuando vaya a hacerse la manicura o algo de esto tener sexo protegido porque dice que en este signo el que nace con este signo en la cabeza dice que puede adquirir enfermedades incurables los hijos de ochemeyi hablan mucho de que son adivinos que generalmente las personas que tienen este signo pueden ser buenos espiritistas o que las personas tienen un ojo de ver cosas paranormales o sea que presienten cosas sienten espíritus a veces le revelan en sueños las cosas aquí dice que la persona tiene que la mujer tiene que cuidarse mucho del interior porque dice que puede agarrar infecciones y esas infecciones provocar otras enfermedades aquí habla de que la persona tiene que ganarse la admiración de las otras personas por su trabajo por su dedicación aquí dice que la persona no puede andar tomando medicamentos que le den a usted a tomar que no sólo haya recetado el médico porque dice que puede la persona puede envenenarse con un medicamento o tener como especie de una alergia aquí habla mucho de que la persona si es hija de 8 es devota a evaluar ya san lázaro y que tiene que recibir san lázaro o la persona si es hija de 8 un puede ser también devota anana anana burku dice que aquí la persona tiene que cuidarse mucho que la persona puede ser víctima de amarres de hechicerías y dice que la persona dice que tiene trastornos con su cónyuge que su cónyuge le puede ser infiel que la persona puede estar sufriendo mucho por amor está hablando en este signo dice que aquí evita hablar evita hablar las cosas con otras personas sobre todo con las mujeres porque dice que las mujeres pueden llevar chismes y haber malos entendidos dice que aquí su peor enemigo es otra mujer está hablando en este signo aquí dice que la mujer debe mantener una conducta social y una conducta en general intachable para que no hablen de ella o le pongan un dedo encima porque aquí está hablando en este signo que las personas pueden hablar mal de usted aquí dice que nace la hija más pequeña de 8 y dice que es lo que usted diga la persona es como adivinen que 8 un le da ese ese don que la persona puede ver hasta cosas del futuro dice que aquí la persona tiene que cumplir cada palabra que usted que no puede dejar las cosas a media que debe determinar todas las cosas que empiece porque dice que si usted deja los trabajos o quizás situaciones que se le presenten en la vida y no resuelve esos problemas lo deja media así va a estar su vida dice que hay que tener organización porque este signo habla mucho de la organización de la persona en la vida y en las cosas espirituales porque dice que hay que tener todo organizado es tener mucha fe en las cosas que hace aquí se le prohíbe a la persona bajar el caracol en este signo la persona si es antero dice que no puede no tiene este signo en la cabeza o no hace con este signo no puede bajar el caracol habla mucho de que la persona viajará mucho conocer a muchas tierras puede la persona puede llegar a ser como mandatario o dirigente de algo vivir me entiende como ser jefe de un pueblo o que quizás me entiende la persona sepa hablar frente a un pueblo y que la dirigir masas está hablando en este signo bueno piscis quiero darte las gracias por darme esta oportunidad de entrar a tu hogar de regalarte este pequeño horóscopo te estoy invitando si llegaste nuevo a mi canal y es primera vez que estás viendo los horóscopos que te suscribas a mi canal que activen la campanita las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo yo soy 8 un alerín le y te regalo bendiciones para ti para los tuyos